Saludos Vigilantes, la espera ha terminado. El episodio número uno de Loki estrenó el día de hoy. Y ahora te cuento todo lo que pasó. Acompáñame. Bienvenidos Vigilantes, esto es El Gato de Ozymandias. Vigilante, este video va a ser con algo de spoilers, así que si aún no ves el episodio, bajo tu propia responsabilidad, está quedarte viendo este video. Así que vamos. Hay que destacar algo. Esta historia de Loki, esta serie, no está inspirada y no está cogiendo un cómic en específico. Es una historia totalmente original. Eso hay que tener mucho en cuenta. Y la serie inicia en del 2012, cuando atrapan a Loki, específicamente en la película Avengers, y cómo se escapa una vez que el tesseracto llega accidentalmente a sus pies. Al escapar termina en el desierto de Mongolia. Inmediatamente llegan los agentes de la TVA a apresarlo. Eso realmente me sorprendió, porque yo esperaba que él haga algo, no sé, haciendo algunas travesuras de lo que haría el dios del engaño, teniendo nuevamente el tesseracto, y a partir de ahí recién vendría a la TVA a apresarlo y a tratar de evitar que continúe haciendo cosas. Sin embargo, inmediatamente fueron a cogerlo y lo arrestan para llevarlo a juicio. Una vez atrapado Loki, dejan un dispositivo que tiene la capacidad de eliminar los rastros de esa línea temporal que no debería existir. Ahí hay un pequeño agujero que me gustaría que luego explique la serie qué es lo que exactamente hace ese dispositivo, porque puede haber muchísimas, muchísimas interpretaciones a lo que realmente sucede una vez que lo activan. Una vez ya en la TVA arrestado, Loki recibe la explicación de Miss Minutes sobre qué es la TVA y cuál es la función, y ahí nos están confirmando el gran evento que ya se va a venir para los próximos años en el universo cinematográfico de Marvel. Y hablo de las Secret Wars, así que muy atento a esos detalles porque ya nos dejaron la semillita de lo que viene para el futuro del MCU. Luego vemos al agente Mobius en Francia en el año 1500 viendo un caso. Aparentemente hay alguien que está eliminando a los guardianes del tiempo con cuchillos. Las referencias son bastante, bastante obvias, ¿no? Y está eliminando a los agentes, como está causando un caos temporal y no saben quién es. Y ahí vemos el primer guiño a lo que podría estar pasando. Y no hablo de la foto del diablo, que no es Mephisto. Ya está descartado Mephisto, ya saben que Mephisto ya fue, no existe, no va a aparecer. Más bien la referencia creo que podría ser ese niño, ya que si recuerdan el episodio, en el momento que van a borrar esa línea temporal, dicen que al niño tienen que regresarlo. O sea, ese niño no está en el lugar donde debería estar. Y al ser Francia, ahí hay un guiño a KidLoki. Así que yo apuesto a que ese niño tiene algo que ver con ello y que probablemente sea KidLoki, que está fuera de su espacio temporal. Así que nuevamente los Young Avengers cada vez más y más y más cerca. Se abre un portal y llega un agente de la TVA a Francia. Y se acerca al agente Mobius para contarle que tienen a Loki, ¿no? O sea, le muestra el file y el file es de Loki. Y un detalle muy importante en el file de Loki, un detalle que no he escuchado a nadie que le haya prestado la atención. Y no estoy hablando de lo del género fluido. No hablo de eso, eso es irrelevante. Hablo de la fecha de la muerte de Loki. Dice 2099. ¿Te diste cuenta? Ahí vienen muchísimas, muchísimas teorías de qué es lo que podría suceder. Ya todos conocemos el universo Marvel del 2099. Así que probablemente hagamos un video más adelante sobre muchas teorías de qué podría suceder. Pero es un detalle muy importante que me sorprende que no le hayan prestado atención. Luego la serie vuelve a la TVA donde Loki está presentando sus descargos, ¿no? Está enjuiciado por escaparse de la línea temporal y todo esto. Y él con justa razón dice, oye, soy inocente. Yo no he hecho nada. A quien deberían apresar es a los Avengers. Ellos son los que han retrocedido en el tiempo, los que están moviendo las cosas. Y más bien yo solamente soy víctima de sus acciones. Porque el tercer acto cayó a mis pies y lo utilicé para escaparme. Y tiene mucho sentido. Y la verdad es que ahí yo veo que hay un bajón de la serie. Porque yo no compro la idea de que los Avengers tenían que viajar en el tiempo. Y estaba escrito. Así que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Así que está justificado eso. Yo creo que va a haber más adelante alguna explicación más importante que esa. Porque me pareció muy, muy flojita. Porque realmente yo esperaba ver en esta serie. Espero ver en esta serie que ese viaje tenga consecuencias. Lo que han hecho los Avengers tenga consecuencias. Y que la TVA también quiera resolver esto. Así que ojo, ojo con ese detalle. Porque no me compro el que tenía que pasar. Está escrito y los amos del tiempo, los guardanes del tiempo, lo permiten. Porque los Avengers tenían que viajar en el tiempo. No, no, no. Dame una mejor explicación en los próximos episodios. Yo sé que tú también quieres una mejor explicación de eso. Loki es encontrado culpable. Trata de escapar, pero no puede porque la magia no funciona. Entonces lo van a desintegrar. Como cualquier anomalía temporal. Ahí llega Mobius. Y lo defiende. Porque quiere reclutarlo para su causa. Porque necesita ayuda para resolver el caso que está siguiendo. Para esto tiene una conversación con él. Trata de interrogarlo para sacarle las razones por las que Loki hace las cosas. Y es muy interesante porque es como que le muestra escenas de la vida de Loki. Y le muestra una que es su favorita. Dice él que es el atraco en el avión que hizo Loki. Y por una apuesta que tuvo con Heimdall y con Thor. O sea, vaya forma de divertirse de los Asgardianos. Cuando no tienen nada que hacer. Es una referencia a un robo histórico de D.B. Cooper. Que es una persona que anunció que tenía una bomba en el avión. Y pidió 200 mil dólares de rescate. 200 mil dólares para no explotar el avión. Luego saltó en paracaídas. Y nunca nadie supo más de él. Fue una divertida referencia a este hecho. Como todos sabemos, Loki es el dios del engaño. Y se las apaña para poder escaparse. Y poder intentar salir de donde está. Y al escapar trata de buscar el teseracto nuevamente. Al encontrar el teseracto se da con la sorpresa. De que ahí están todas las piedras del infinito. Y que hay varias copias de las piedras del infinito. Y que en ese lugar básicamente son irrelevantes, inservibles. Pisa papeles literalmente. Y esto hace que Loki se quede muy, muy, muy confundido. Regresando al lugar donde estaba apresado. Voluntariamente ve lo que sucede en su vida. Y llega a ver su muerte. De hecho ya previamente había visto la muerte de su madre. Y hace que él tenga estos tres momentos importantes en la serie. Que es uno, ver que él es responsable de la muerte de su madre. Dos, ver que él mismo es asesinado por Thanos. O sea que su ambición al final no lo va a llevar a donde él quería. Y tres, darse cuenta que lo que él creía que era lo más poderoso del universo probablemente. Y lo que él perseguía en este mundo es absolutamente nada. Y que realmente hay un poder mucho más grande. Y como es el dios del engaño, todos sabemos que él siempre tira agua para su molino. Así que yo no me compro esa idea que se está haciendo el blandito y todo esto. No, algo tiene el dios del engaño y está haciéndose de alguna manera pasar. Como si estoy entrando en conciencia, estoy reflexionando hacia esto porque en realidad era muy débil. No, no te lo compro Loki, no te lo compro. Sé que tramas algo, sé que esto va a ir más allá. La redención, entrar en conciencia no es tan rápido. Viendo un par de videítos, no, no, así no pasa. Así que se vienen cosas muy, muy interesantes. Y de hecho el episodio termina con un personaje misterioso que mata a los agentes del tiempo en una pradera. Y se ve que recolecta estos aparatos que eliminan las anomalías del tiempo. Mobius básicamente lo que quiere es que Loki lo ayude a atrapar a su otra versión. Porque hay una versión de Loki que es la que está eliminando a los agentes del tiempo. Y está tratando de hacer algo que aún no nos han revelado. Así que de hecho esta serie nos tiene muchísimas, muchísimas sorpresas. Me ha gustado, tiene algunas cosas que todavía no me la compro. Pensé que iba a ser un poquito más original. Hasta ahora podemos ver que es una versión, es la versión Marvel de Leyendas del Mañana. Solamente que con Loki, que es un actorazo y un personaje muy querido por todos. Pero veamos cómo nos sorprende esta serie. De hecho el primer episodio es un muy buen inicio. Es probablemente uno de los mejores inicios de las series de Disney que hemos visto. De la fase 4 de Marvel. Y estoy muy seguro que en los próximos episodios esto va a ir en escalada. Y nos va a traer cada vez un mejor, mejor producto. Y que vamos a estar encantados. De por sí estoy enganchado y quiero ver el siguiente episodio. Eso ya es buenísimo que una serie nos tenga así. Nos tenga como que ya quiero ver el siguiente episodio. Ya quiero ver el siguiente episodio. Así que dime si a ti te gustó esta serie. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus teorías? ¿Quién crees que es el encapuchado? Creo que es obvio, ¿no? Es Loki. ¿Pero qué versión de Loki crees que es? Old Loki, King Loki, Kid Loki. No sé. Lady Loki. ¿Quién crees que será? Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Te agradezco por tu like. Te agradezco por llegar acá a ver el video. Espero que te hayas divertido. Vamos a estar haciendo más contenido sobre esta serie, teorías. Y probablemente también algunos directos con unos amigos. Para poder comentar todo, todo lo referente sobre esta serie. Así que eso es todo conmigo, vigilantes. Chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.